El gobernador Egidio Torrecantú recibió este miércoles la visita del presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Cervantes Rodiles, a quien le reiteró que el gobierno de Tamaulipas seguirá impulsando el desarrollo económico de la entidad mediante el fortalecimiento del sector empresarial estatal. El encuentro se dio en las oficinas de Palacio de Gobierno, donde el líder de los industriales mexicanos reconoció la política económica del gobierno del estado, orientada a fortalecer el sector empresarial local y mediante una política de mayor participación en la compra de insumos regionales. Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo Mónica González García y directivos de siete delegaciones municipales de Canasintra.